Quiero ser mi Dios, un guerrero para ti, y seguirte hasta el final. Quiero ser Jesús, tu siervo de verdad, y servirte sin fallar. Quiero ser mi Dios, un guerrero para ti, y seguirte hasta el final. Quiero ser Jesús, tu siervo de verdad, y servirte sin fallar. Yo no puedo continuar, si no te puedo escuchar, y sentir tu libertad. Te necesito mi Señor, pues débil todavía soy, pero quiero continuar solo hacia ti. Jesús, Señor, quiero alcanzar a ser un adorador, en espíritu y en verdad, y caminar haciendo tu voluntad. No quiero fallarte más. Quiero ser mi Dios, un guerrero para ti, y seguirte hasta el final. Quiero ser Jesús, tu siervo de verdad, y servirte sin fallar. Yo no puedo continuar, si no te puedo escuchar, y sentir tu libertad. Te necesito mi Señor, pues débil todavía soy, pero quiero continuar solo hacia ti, Jesús. Señor, quiero alcanzar a ser un adorador, en espíritu y en verdad, y caminar haciendo tu voluntad. No quiero fallarte más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Dios. 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 Señor. Gracias por ver el video